...para el gran combo. Cuando vi la actitud de los muchachos, porque pude ver que estaban todos bien borrachos. ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Eh, paren, por favor! ¡Ay, bendito! Estos muchachos están bien mal. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que el gran combo está borracho. Está borracho, está borracho. Lo que pasa es que el imperio está borracho. Está borracho, está borracho. Lo que pasa es que el santo está borracho. Está borracho, está borracho. Lo que pasa es que el imperio está borracho. Está borracho, está borracho.